Y el que no hace palma es un pinche cabrón Palma, palma, palma Damos media vuelta y empezamos Ella se pone loca cuando pinta el perico Fuma del rico, toma del pico Con la mano en la pared, vamos hasta el piso Hasta el piso Y ahora baila chufoco, 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 chufoco Chupa, fuma y culea Chufoco, 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 no chupa, fuma y culea Alza la mano los grupos quilomberos A esos que a todos les importa un huevo Palmas arriba y que siga la fiesta